Carlos Mendoza García alias El Charli, líder del grupo criminal La Empresa, fue capturado durante un operativo de la Fiscalía, en 12 cateos simultáneos en diferentes viviendas de la ciudad, donde se encontraron tres cuerpos. El fiscal en la zona norte Jorge Nava, señaló que durante los cateos se localizaron los cadáveres de dos mujeres y un hombre, sepultados en los patios. Además se logró la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer, quienes se encontraban en poder de dos armas largas. Asimismo dijo que el grupo delictivo denominado La Empresa, opera estas casas de seguridad, además de ser los responsables de varias de las ejecuciones que han ocurrido en distintos puntos de la ciudad. En lo que va de este mes de mayo, suman más de 100 ejecuciones en la entidad. Ahorita la mayor parte de la actividad de investigación se centra principalmente en poder establecer la responsabilidad de dos de las personas que han sido capturadas en estos hechos, sobre todo en las inhumaciones y en algunos homicidios de manera reciente en la ciudad. Sobre todo algunos de los cuerpos que han aparecido en diversos puntos de la ciudad en el que las víctimas son masculinos con prendas femeninas y con algunos mensajes alusivos a la delincuencia organizada. Se ha logrado también en base a esta investigación el poder establecer esta célula delictiva, el poder establecer los nombres de quienes la conforman en las próximas horas. Estaremos en posibilidades de solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes respecto de las personas que aún se encuentran sustraídos y que forman parte de esta célula. Son miembros o esta célula depende de este grupo delictivo autodenominado a la empresa. Los 12 domicilios son casas de seguridad en donde realizan las actividades ilícitas. El • 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